Muy buenas a todos, mi nombre es Kulo Rivera y bienvenidos otro viernes más a mi canal. Hoy estoy súper contento porque ayer fue el cumpleaños de Magikardistry. Hace dos años que lanzamos este increíble proyecto y además el viernes que viene es Black Friday. Así que como sabéis, durante esos nueve días vamos a lanzar las mejores ofertas que hemos hecho en nuestra historia. Los mejores trucos, barajas y equipamiento con hasta un 50% de descuento. De verdad es la mejor oportunidad del año para mejorar tu magia. Y hoy vamos a ver algunos de esos mejores trucos y barajas en mi opinión. Los que más me gustan, los que más os recomiendo porque ya estamos en el segundo día y ya llevamos 18 ofertas acumuladas. Recordad que cada día saldrán 9 ofertas nuevas y se irán acumulando hasta llegar casi a los 100 productos en oferta. El problema es que esto el año pasado ya lo hicimos y como sabéis se agotó todo enseguida. Así que lo mejor es que cuando esté lo que vosotros queráis, conseguirlo lo antes posible porque es una oportunidad única. De hecho, al final del vídeo quedaos porque voy a hacer un sorteo muy especial en el que te vas a poder llevar cualquiera de los trucos o barajas que te enseñe hoy completamente gratis. Y vamos a empezar con mis preferidos. Cuatro trucazos, que bueno, más que trucazos son proyectazos espectaculares con un montón de posibilidades. Como por ejemplo el Sucker Punch. Que básicamente todo lo que contiene aquí dentro te equivaldría a comprarlo por separado en más de 300€. O sea, tendrías que gastarte más de 300€ para conseguir todo lo que hay aquí dentro. Las monedas, cascarillas, monedas magnéticas y todo lo que incluye. De hecho, ya hice un vídeo en el que lo demostré. Este ha sido uno de los productos más vendidos del mundo de la magia. No solo en nuestra tienda, sino de todo el mundo. Es una completa pasada porque es el mejor kit de magia con monedas. De nuevo, si tuvieras que comprarte cada moneda que hay aquí dentro, cada cascarilla, cada trucaje especial, te gastarías más de 300€. Pero sin embargo, esto solo cuesta unos 40 y pico euros porque en vez de ser monedas reales de metal, son fichas de póker. Eso hace que se pueda hacer mucho más económico. Pero esto no es un problema, no es que sea peor. De hecho, todo lo contrario, es mucho mejor porque las fichas de póker son mucho más visuales. Es el rojas y azules de verdad, mucho mejor. Hay un montón de tutoriales explicados aquí dentro, un montón de rutinas que puedes hacer. Y no solo lo que hay aquí explicado, sino que cualquier truco con monedas que puedas aprender en cualquier libro, DVD, vídeo, donde sea, lo vas a poder hacer con estas monedas. Así que el kit imprescindible para cualquier mago que quiera empezar a hacer sus primeros trucos con magias con monedas, incluso si quieres hacer magia a nivel profesional, hay muchos magos profesionales que lo utilizan. Yo mismo, de verdad, es una completa pasada. Desde que tengo esto, prácticamente es lo único que utilizo porque me da toda la versatilidad que necesito. Te valdría 300€ todo por separado. Y lo tienes además en oferta, menos unos 40 y poco euros que te va a costar en este Black Friday. Y luego pasamos a uno de mis preferidos. De hecho, es mi opener preferido. Un opener es el primer efecto que haces a la hora de hacer una rutina mágica en el que vas a hacer varios trucos. Pues es el primero. Un truco que tiene que llamar la atención. Que enseguida cautivar al espectador para conseguir su atención y que disfrute muchísimo más de la magia. Se trata del Double Cross. Un efecto en el que con un simple rotulador que te cabe en el bolsillo. Eso es lo mejor, que te cabe en el bolsillo. No te ocupa nada de espacio. De hecho, no necesitas ni una baraja. Es un truco que no es con cartas, sino que es un truco mucho más orgánico con un simple rotulador. El espectador extiende sus manos, cierra los puños, elige una de las dos manos y tú te dibujas una X en tu mano o incluso en la mano de otro espectador. Simplemente haciendo un pase mágico, esa X desaparece y viaja la mano del espectador sin que tú lo toques en ningún momento. Creando un asombro y una sorpresa brutal en menos de un minuto. Este lo hago siempre, siempre, siempre porque nunca me falla. Siempre lo llevo en el bolsillo, no ocupa nada de espacio y enseguida tienes la atención del público. Enseguida tienes una sorpresa brutal y es la mejor manera de empezar tu rutina porque a partir de ahí todo puede ir hacia mejor. Y luego además esto se combina muy bien con el Static Marker, que es otro Sharpie, otro rotulador. Exactamente igual, pero con muchísimos otros trucos de magia. El funcionamiento realmente es diferente y te permite hacer un montón de trucos de magia diferentes. Desde levitaciones, mover objetos, hacer como que le salte un chispazo al espectador. Y básicamente combinando estos dos, que los dos los puedes llevar en el bolsillo porque te ocupa prácticamente lo mismo un rotulador, que es nada, que dos rotuladores. Que tampoco te ocupan nada, así que los llevas ahí junto con tu baraja si quieres. Y solo con estos dos ya puedes hacer un montón de efectazos diferentes, un montón de magia súper sorprendente. Empiezas con el Double Cross, luego continúas con esto, con algún truco de don cartas. Y ya de verdad, o sea, las reacciones que vas a conseguir si lo practicáis bien y lo domináis son espectaculares. Trucazos, trucazos de magia. Y tenemos por último, Q3. Que esto más que ser un truco, es un proyecto completo en el que vas a aprender un montón de técnicas y trucos para hacer muchísimas cosas con un simple cubo de Rubik. Con el mismo cubo de Rubik, sin ningún tipo de preparación, vas a poder hacer muchísimas cosas. Desde cambiazos en el que el cubo de Rubik de repente se va resolviendo de forma visual o por detrás de la espalda, dentro de una bolsa sin tocarlo, en condiciones imposibles. De verdad, una pasada. Yo esto lo utilizo siempre porque un cubo de Rubik, si a mí me gusta personalmente mucho la magia orgánica. No solo con cartas, con cartas mi preferida. Pero también cuando voy por ahí, a lo mejor pues estoy en una fiesta, en una comida con amigos, lo que sea. A veces sacar las cartas es algo como extraño. No necesitas que vayas a hacer magia adrede, en ese caso perfecto, pero en esas situaciones a veces un efectito o un par de efectivos así rápidos que enganchen al espectador es lo mejor, lo que mejor funciona. Y para eso, por ejemplo, el Q3 o los rotuladores, tanto el Double Cross como el Static Market funcionan a la perfección. Así que estos cuatro trucazos ya están en oferta en magicardistri.com barra Black Friday, que os dejaré el link en la descripción y en las tarjetas. Y ahí estarán no solo estas cuatro trucos, sino todas las ofertas que ya se van lanzando. De cada día a las nueve de la mañana se irán lanzando nueve ofertas nuevas y se irán acumulando. Así que ahí las tendréis todas, os recomiendo ir revisándolo cada día para ver que se ha lanzado. Y vamos con los siguientes trucos que vengo a recomendaros hoy. Bueno, ahora vamos con dos de las barajas trucadas más utilizadas por los magos profesionales. Hablo de las barajas Bengali y de las Trippers. Son barajas con muchísimas posibilidades, de verdad te permiten crear verdaderos milagros de forma súper sencilla. Y además al comprarlas en magicardistri.com recibiréis tutoriales exclusivos que no están publicados en ningún otro lugar con rutinas profesionales. Hay un total de ocho vídeos, cuatro para las Bengali y cuatro para las Trippers con trucos que utilizo a nivel profesional en misos de magia. Y las relaciones son espectaculares. No están publicados en ningún otro lugar porque tienen demasiado valor. Son rutinas muy, muy buenas, recomendadas para todos los magos. De verdad, deberíais tener una de estas sí o sí. Sobre todo las Bengali, pero luego las Trippers también tienen muchísimas posibilidades. Pero de forma muy fácil vais a poder crear un montón de efectazos de magia. Sobre todo con lo que os explicaré si compráis estos barajas tan espectaculares. Y para terminar, avisaros de que ya hemos añadido las barajas oficiales de Star Wars en colaboración con Theory Eleven. Dos obras de arte, es una completa pasada con muchísimos detalles de Star Wars. Y ya las tenéis disponibles en la oferta de Black Friday. Al igual que la desaparición de baraja, un truco en el que sois capaces de hacer desaparecer completamente la baraja. Es un truco súper sencillo, hasta un niño pequeño podría realizarlo sin ningún tipo de problema. Y que combina muy bien con muchísimos otros trucos, como por ejemplo con la baraja invisible. De hecho, hice un vídeo en el que os mostraba una rutina con la baraja invisible y la desaparición de baraja. Os dejaré el link en las tarjetas y en la descripción por si le queráis echar un ojo a ese efecto. Brutal, súper recomendado. Y también hemos añadido dos trucazos con un descuento que no habíamos hecho nunca. El Twisted Queens y el Sharp Shooter. El Twisted Queens es básicamente una carta rota y recompuesta. Que ya en sí es un efecto clásico, súper utilizado por los magos. Porque el impacto es muy muy bueno. O sea, los trucos que funcionan bien se hacen mucho porque es justo eso. Funcionan muy muy bien, sorprenden y a los espectadores les encantan. Pero tiene un toque final en el que cuando la carta se restaura, se restaura de forma muy extraña. Como que la reina de corazón está desfigurada. Dando un impacto súper mágico y súper imposible al efecto final. Porque es como si de verdad se hubieran recompuesto, pero en posiciones equivocadas. Este a mí personalmente me hace mucha gracia. Es súper divertido cuando lo hacéis. Los espectadores no se esperan ese final. Y luego el Sharp Shooter. Que está súper súper bien. Porque una vez lo aprendas, lo vas a poder hacer en cualquier momento. Y sobre todo me encanta que ocurre en las manos del espectador. Ya sabéis que la magia más potente es la que ocurre en las manos del espectador. Cuando algo ocurre en sus manos. Cuando son ellos los que lo viven, es espectacular. Por eso la magia de cerca suele impactar más que la magia del escenario. Porque los espectadores están ahí viviéndolo. Lo ven cara a cara a medio metro de distancia. Y aún así ocurre la magia. Pues imaginaos cuando ocurre en sus manos. Ellos colocan la goma elástica. Y eso hace que encuentre la carta del espectador. Súper recomendados estos espectazos de magia. Ya os digo, tenéis un montón más ya en magicarddistrip.com. Que recordad que tenéis el link abajo en la descripción. Además de un montón de ofertas más que iremos lanzando. Aprovechar porque esto no lo habíamos hecho nunca antes. De verdad, muchísimas gracias a todos por vuestros apoyos. Y ahora vamos con el sorteo para finalizar este videazo. Bueno, este sorteo va a ser muy especial. Porque no voy a elegir yo el premio. Sino que lo va a elegir el ganador. Se va a poder llevar cualquiera de los trucos y barajas. Que estén en la promoción de magicarddistrip.com. Barra Black Friday. Tanto estos como cualquiera de los que publicaremos. Hasta el viernes 27 de la semana que viene. Cualquiera de esos puede ser tuyo. Y lo único que tienes que hacer para ganártelo. Es estar suscrito a mi canal. Darle a vuestra a este vídeo. Y comentar cualquier cosa. Este es el ganador del anterior sorteo. Yo recuerdo que el sorteo es internacional. Y que además cada una de las ofertas se irá lanzando cada día. A las 9 de la mañana hora española. Así que ir revisando cada día la página de magicarddistrip.com. Barra Black Friday. Y hacer vuestra compra lo antes posible. Porque es que se van a volar todos esos trucos y barajas. Porque de hecho en la lista prioritaria que hicimos. Hay más de 1000 personas inscritas. Y por supuesto no tenemos 1000 de cada uno de estos productos. Ni mucho menos. De algunos hay 10. De algunos 5. De algunos sí que hay 20 o 30. Pero hay muy pocas unidades. Así que aprovecharlo. Espero que os guste esta promoción. Es algo que hacemos solo una vez al año. Solo se repite una vez. Porque es algo muy muy grande. Para agradecer todo el apoyo. Que siempre estáis vosotros ahí detrás. Apoyando. Ayudando. Dando me gusta. Comentando. Aprendiendo magia. Practicando. Y mejorando en este gran arte. Así que nos vemos la semana que viene. Con más y mejor. Chao, chao. 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 Chao.